¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Lucedos Y hoy estamos en un nuevo video cual nos encontramos aquí en un sobreviviendo 100 días Y en el sobreviviendo de hoy vamos a estar jugando sobreviviendo 100 días a F-Wars, ¿vale? Vale, el F-Wars de Cubecraft Entonces voy a tratar de traer un poquito de cada modalidad, ¿vale? Ya sabéis cómo se rige esto en 100 partidas y tal Yo creo que vamos a empezar con la modalidad de Duels, que es un poquito la más rápida Os voy a presentar un poquito la modalidad de F-Wars mediante una partida de estas, ¿vale? Esta partida la voy a meter ya directamente Tres, dos... Entonces, ¿en qué salgas a F-Wars? Para aquellos que no lo sepan Pues básicamente tienes tu huevo, tienes que destruir el del rival sin que te maten a ti, ¿vale? Podría hacer el 100% de partidas de... Podría hacer el 100% de las partidas con... ¡Qué guapo, tío! Podría hacer el 100% de las partidas con lo que vendría siendo Skywars Duels Hay F-Wars Duels, pero entiendo también que es más divertido Si no lo hago así y lo hago más variado, ¿no? No sé por qué hay tanto lag La verdad, me sorprende, ¿eh? Me sorprende que hay tanto lag ¿Vale? Vamos a ir con nuestro stick Comenzé a comprar bloques Blocks ¿Vale? Como 10 bloques Un pico Es que con este lag da hasta palo Con este lag da hasta palo Es porque los servidores de E-Juars Duels son nuevos Y pues van un poco chocos Pero es normal Vamos a ir a matar al jugador rival directo, ¿eh? Si no está aquí en el centro Muy bueno no es Muy bueno no es si no está en el centro ¿Vale? Ahí lo vemos Ahí lo vemos Bye, bye, baby La de romper el huevo Vale, se ha roto el huevo Y pues entre tanto lag Pues nada, básicamente de eso va la modalidad ¿Vale? Le rompes el huevo a tu rival Y bye, bye Y ahora vas y lo matas Si puedes, claro Increíble Estoy disfrutando muchísimo, Kube Matar al final GG GG Iba a romperme el huevo Por eso estaba corriendo tanto Porque iba a romperme el huevo Pero bueno Eh... Primera partida Let's fucking go Vamos a por la siguiente Y voy a jugar otro que no sea duels Porque van como culos Muy bien, pues estamos en Edwards solo Eh... Aclarar que si por lo que sea Pierdo alguna partida Que eso no es motivo Para no subirla Por lo cual Puede ser que Algunos games los pierda No estoy muy acostumbrado A jugar Edwards ¿Vale? Eh... Sé que si lo Pongo todo ganando Pues yo que sé Puede llegar a molar más Pero yo Al ser un jugador tan Competitivo Creo que a veces Hay partidas en las que pierdes Que... Si hay tensión Y la partida queda chula Se puede subir perfectamente Entonces... Vale Cogemos por aquí bloques Vamos a coger una espada Un pico Un pico, ¿no? Un pico me renta más Eh... Vamos a pillar comida No sé si hay manzana Manzanita, manzanita, manzanita Tu... Manzanita, manzanita Perfecto Rápido vamos aquí Vamos a pillar comida Y... No sé si... Jugar late game Porque aquí hay generador de... ¿De qué? Oh, de colombianos Generador de colombianos Vale Foods Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo No voy a dejar ni una cabecita Vamos a arrasar Más de bloques Y vamos al centro Directitos Me cargo a mis dos compañeros A ver El purple no está jugando Y el hielo Es una FK Que flipas, eh Hay el hielo El hielo, ¿sabes? Todo alto No, no, no Mi colega... Mi colega de aquí al lado Me lo puedo cargar fácil, eh ¿Esto qué nivel, eh? Nivel 2 Para mejorar Le voy a petar el huevo ahora Al azul Que está débil Le voy a petar el huevo al rosado también Vale, lo he matado, ¿no? Al huevo Lo he reventado al huevo ¿Jugamos a rushear? Es que no soy de disfrutar mucho Los games de rusheo, eh Pero... Vale No venía jugars Me gusta jugar late game Pero ya veréis que de cara al mega Seguramente podemos late game Vale No, 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 no Y me he caído, y me he caído 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 Que gilipollas Que gilipollas ¿Cómo te voy a hacer? Te vas a caer ahí, hijo de puta No sé ni qué ha pasado, eh Es que no están ni mirando la pantalla Estoy en stream Y el señor dog Me ha saludado Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Eh, vale Come on, man Ese huevo era mío ya Ese puto huevo era mío, tío Ese puto huevo era mío, tío No, no, va, 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 va Focus Focus Focus, que puedo ganar el game fácil, tío Pero, holy shit No puedo intear de esta manera Y he de jugar con más cerebro, tío Es que me cago en mi puta madre Oh, come on Ese jugador era muy buena Le petaba el huevo 100% Le petaba el huevo 100% Bueno, 100% no Porque he muerto O sea, 100% no Porque, bueno Me he quedado a medias Ok, cogemos un poquito de esta Al rosado le han petado el huevo Voy a ir a por el amarillo Pero a full Pero a full Lo veo muy tontito el hielo Al hielo no tiene No tienes huevo Vente, eh Vente, hijo de puta Bye bye baby Bye bye baby ¿Y este? Tío, no te han matado Qué pena Bye bye Ok Dos eliminaciones ahora mismo Pog Falto yo Orange, light, blue Uh Mucho camper, eh Veo por aquí Estos dos que siguen vivos Les falta poco ¿Dónde está? El orange está ahí El orange pushea O sea, el orange está fuera de base 100% ¿Vale? Están peleando entre sí O ha muerto el black O no se ha pasado Voy a por el orange, eh Voy a por el puto orange Espero que no esté ultra chetada Que sería lo suyo O sea, le ha dado tiempo de sobras No, está ahí el black pusheando el orange Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Va que va sin armor Vale, peta el huevo Está el muerto el black Ay, 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 ay Que me mata, que me mata, que me mata Me he matado Me cago en la puta Me cago en la puta Vamos a por nuestro siguiente rival Tengo, vuelvo a tener todo el staff Todo el staff, perdón Que no sé hablar Eh, vamos a ver si soy capaz De matar a mi siguiente rival Es cierto, antes me han matado Porque, uno, me he tirado a lo loco No lo he jugado muy bien Como os digo, no se he acostumbrado A jugar estas modalidades Ahí está el black Pero el black no había muerto, tío Ah, no, no lo ha matado Es verdad, es el que me ha matado a mí Al black le voy a romper el culo Al black es el que me ha... Voy a shiftear Creo que no me ha visto, eh Están ahí peleándose Creo que el black no me ha visto Es raro, eh Me voy a quedar aquí, eh Me la pela Hasta que el black no rushee Y yo no entro O sea, a mí me interesa Que lo rompa el huevo O sea, que... Vale, lo ha tirado Y ahora va a rushear, ¿no? Vamos a ver que me vea O sea, veo, veo, veo Veo que no me... Ojo Lo ha tirado Sube, sube, putita Sigue rusheando, eh Sigue rusheando el puto black Y se la juega mucho, tío Vale Ahí está Black y azul muertos Entramos rápido Que me golpea Que me golpea Que me golpea Este hijo de puta Vamos a ver Venga, crack Ok, pog Queda el red solo Queda el red solo Well played Esto le llamo estrategia A esto le llamo estrategia Y... Well fucking played Ojo que no tenga... No tengo muchos locks, eh Vale Buah, el daño por caída Que se acaba de hacer Increíble Rápido No tiene huevo Ah, pero si estás muerto ya Pensaba que tenía huevo GG 8 minutos de game Un late game bastante guapo Nada, nada mal, nada mal Dos... Hemos roto dos huevos Hemos hecho 5 eliminaciones Que no es poco Not fucking bad Not fucking bad Bueno, pues gente Estamos contra Game Night 54 Acaba de votar Over Pobred Items Este señor no sé Qué planea hacer conmigo Pero no No cosas buenas No cosas buenas Por lo menos Vale, me voy a pillar La armadura directo Y no sé si rushearle, eh No sé si rushearle Es que este tipo de gente No me cae muy bien Que digamos La gente esta que de primeras ya Over Pobred It Y tal Uff Eh... No me... No me cae muy bien Que digamos Hostia, mira Pero si ahí lo tengo Come es polla Come es polla Pero cómo ha regenerado Tanta vida este ladrón Espérate que me mata Buah, este tío debe ser top, eh Sabrea, sabrea pita Sabrea pito Sabrea pito Mira, mira Me encanta pito Le encanta el pito Le encanta el pito Diablo Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Que... Que... Como... Como le gusta chuclar pito A este hombre Rápido Es que habrá puesto algo Habrá puesto... Habrá puesto bloques 100% He de ir a rushearlo, ¿no? ¿O qué? O viene él a... Viene él a por mí Con dos huevos First... First touch Bueno, bueno, bueno A puto dormir ¿Dónde vas con la espalita de piedra? Este como sea top Como sea top me río, eh Como sea top me río Top de... Top de Edwards contra... Top de... De Skyward, eh Cuidadito Cuidadito que no es... No es moco de pavo esto Vaya combo Vaya combo, crack Vaya combo, crack A dormir A jugar Edwards a otro puto sitio Nada, me va a tirar, eh Me va a tirar Es muy posible Tiene una ventaja brutal Ahora mismo por encima mía Eh... Sí, sí Bapísimo, tío ¿Cómo se ha pillado el pico tan rápido? No lo sé Uh, me tira Uh, fetido, eh ¿Me va a volver a atacar? Y así voy a estar todo el game, eh Se quita vida de caída Y no, no se la ha quitado No tiene ni espada No tienes ni espada, crack Vale Bye, bye, baby A esto le llamo yo Jugar bien A puto dormir A puto dormir A puto dormir A ver si está muerto ya No corras, por lo menos Está muerto ya Espero que este tío sea top, eh Espero que este tío sea top Lo voy a mirar Era muy bueno, eh Era muy bueno Game Night 54 ¿Qué ha escrito algo? No, no Game Night 54 Voy a mirar si era top, eh Vamos a ser tóxicos Aquí está Top 34 Top 34 De la Season 1 1040 games Y en la total Ok Ok Shut the fuck up, man All time Game statistics Me acabo de cargar Me acabo de cargar al top 34 Wait, espera, espera, espera Duels Eh, he puesto all time All time Duels Con 1040s que no estará ni dentro del top Casi, eh Me he cargado al top 34 De la De la primera Season Mamá Mamá A ver ¿Por qué es un logro esto? Porque yo me voy a games Estadístics Me voy a Edwards Me voy a Vamos a ir a all time Me voy a duels Y tengo literalmente 6 partidas Hostia puta Hostia puta Holy shit Yo pensaba que estaba fuera de los torneos Pero Hostia Ok, nice game What the fuck Muy bien, pues estoy en stream Como he dicho antes Y estoy jugando ahora contra un seguidor Que se llama Kids Así que Os digo ya que tiene el premium Os digo ya que tiene el premium Y que este tío tiene una pinta de ser jugador Por cierto El anterior era top 34 Y lo hemos ganado Eh A ver Me he reído mucho antes Pero hay que ser sincero Y Significar no significa nada En plan Eso no significa que yo sea mejor jugador Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos O sea Al final Todos podemos tener una mala partida Yo el primero Y esa partida pues creo que no se ha dado especialmente bien Era jugador de PC Oh Va con bastante lag Va con bastante Oh ya Va súper mal A ver Pocas cosas puedo hacer Ah No No es problema mío Ni de él Es problema de que Fua Va con mucho lag Es que no puedo ni salir de mi lobby Es problema de que Van así los servers Tío Los servers de De Edwards van de esta manera Y es una pena Por eso no quería jugar tampoco muchos duels Pero bueno Por suerte el único que hemos El único que ha ido bien Ha sido contra el top 34 Así que He tenido mucha suerte En ese sentido Y otro que viene a rusharme Solo iniciar Y viene a matarme el huevo ¿Cómo se nota que esta gente sabe jugar mucho más que yo? Y que sabe dónde comprar y tal Yo tardo muchísimo en comprar Wait ¿El Dark Blue sigue ahí? Ah no, no, no Yo tardo muchísimo en comprar Y yo por ejemplo ahora le tengo que rushar a él Buah Que va como el culo Va como el culo Es que no me carga Es que no me carga literal Voy a intentar matarlo Va muy lag Va muy muy lag Va muy muy lag Es que voy a morir instantáneo O sea uno de los dos Va a morir ahora mismo instantáneo Va muy muy lag eh Bueno uno de los dos va a morir Pero instantáneo Va a morir el primero 4.0 ¿No puede ir tan mal? ¿Cómo puede ir tan mal? Es que Ok ya Momento Latam Combate intenso Le he roto el huevo Me está golpeando Y no estoy aquí Ok Es que me va Solo quiero ver Cómo termina esto Solo quiero ver Cómo va a teletransportarse Buah Me voy a coger Esto ni de coña ¿Dónde se ha ido? ¿Ha muerto en el vacío o...? He muerto Ah ya ha muerto él Perdón Bueno hemos ganado Como siempre Eso es lo importante No no Como el puto culo No sé que le pasa a Edward Que hay Edward Que los duels van muy muy mal Se ha petado el server y todo Muy bien pues estamos Ahora en nada más Ni nada menos que en Edward Ahí está Estamos en Edward Duos Estoy con Rafa Vale un seguidor Cositas de De lo streaming Y pues estamos tratando de A ver si podemos ganar Es nuestra intención Hay gente que ya va Full estafeada Eh... Rafa Vale Lo mato Lo mato yo creo Pog 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 Worldplate A ver es que no quiero Empezar así tío No me jodas Rafa no sé que estación Rafa está arriba Rafa tú cubre Te encargas tú De cubrir el huevo Y yo de petarlos Petar los de los rivales Me refiero ¿Qué parece? No tengo ningún problema Me los hago rápido Eh... Están viniendo Rafa Están viniendo Rafa ¿Has cubierto el huevo? No he cubierto el huevo Pero Rafa no está haciendo nada Rafa no me ha huevo Vale Me gustaría 10 lingotes Para mejorar el generador Pero bueno Tuku Tuku Pues creo que vamos a jugar solos Ahí está A ver si Espera, espera, espera Déjamelo Perdón Vale, vale, vale Ahí está No pasa nada Rafa No ha pasado nada Ahí hay rivales O sea es que Están acechando ya Me estaban llamando Tranqui, tranqui Suerte Suerte que he mejorado el generador Si no ahora mismo Me estaría cagando Vamos Mi puta madre Pero en mil por cien Y yo 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 literalmente Eh... Bueno, se me da bien rushear No sé qué Procede a Procede a morir En menos de 20 segundos Let's fucking go Buah, cabrón Que me he hecho nada Que pro Wait, what the fuck No tengo pico Vamos ya Vamos ya, hombre Esta gente está aquí Dando por saco Hombre No les voy a molestar yo ¿Sabes? Esta gente molestando todo el rato No los puedo molestar yo Hombre Mis cojones Mis cojones que no El amarillo este Tengo por saco Para empezar Para empezar rico Sí, sí Prueba, prueba Prueba mi espada de iron Venga, vamos a por los amaros Hombre O sea Se las ha terminado el game Y ya está Me he puesto en serio Me he puesto en serio ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, crack? Se lo deja Rafa No sé si Rafa tiene huevo Ahí tiene huevo Tiene pico Venga, vente Vente, guachín No, no, no No lo sigas tanto, Rafa Que te va a intentar tirar No lo sigas tanto, Rafa Que te va a intentar tirar Vale Ok Nice Well done Continuamos Tirar, dice Bueno, es que normalmente Cuando vas a morir Cuando ya 100% has muerto Va, va, Rafa Rocheamos rápido a los demás Rocheamos rápido a los demás Todavía estamos a tiempo He muerto una vez Hemos ciclado staff Hemos hecho mil locuras Pero nadie ha llegado al centro A ver, te doy dos opciones Jugar safe El centro es completamente nuestro O ir a matar a los demás Yo creo que lo guapo está En matar a los demás, ¿no? Se ha caído ¿Juego safe o me la juego? Yo creo que me la voy a jugar, eh Lo siento mucho por Rafa Pero... Rafa que vaya jugando safe Uf, te imaginas que me caigo aquí No te la juegues Que no dice Que no dice Que no dice Uno menos Venga De reds hay dos Aquí hay uno Uno menos, perdón Que a veces me equivoco En vocablos Rafa, estoy ganando tiempo Estoy esperando que vengas Te lo digo ya Voy a comprar staff En el lugar de al lado Cuando vayas a entrar En el grupo de tres islas Informame Ok Vamos a comprar staff Vamos a comprar staff Que tengo diamantes del centro Ahí está Full iron A chuparla Y no sé si tengo para Alguna espada mejor Tengo para más bloques Tengo para... Espero que Rafa no entre sin mí, eh 25 manzanas Ahí está Rafa Rafa, cuidado No tengo nada para ti, eh Rafa Te lo digo ya Un pico mejor Eso sí te lo puedo dar Y una espadita mejor Ah, pues no Bueno, pues te doy la de piedra Si no la tienes Eh, vamos, vamos ya Vamos ya, vamos ya Que se puede fácil Me gustaría más locas La verdad Hay uno full iron En el team rojo, eh Yo rusheaba al team rojo Rafa Mira, mira, mira Ya vienen para acá Ya vienen para acá El team rojo es débil, eh Uh, como lo tiré Uh, como lo tiré Rafa rusheaba por abajo Yo rusheaba por arriba Perfecto Esto es perder el huevo Venga Huevo fuera Venga, vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente Rafa, eh Nos están yendo, eh Ay, ay, ay Que me tiran Ay, ay, ay Que me tiran No sé ni como lo han golpeado Rafa, los has dejado pesar Perdón Perdón por ser retrasado Ha muerto en el vacío Vale Rafa ha muerto en el vacío No importa Eh Rafa, puedo ir a salvarte O petarles el huevo Como comprenderás Voy a tomar la decisión De petar el huevo Porque me parece mejor Creo que Tú tienes una oportunidad Para salvar el huevo Te da tiempo Así que Yo voy a asegurar el game El game por lo menos Por mi parte La verdad es que No vamos a ganar juntos Pero bueno Les he petado el huevo ya Si quieres voy a ayudarte Intento ganar juntos Si eso sal corriendo Rafa y ganamos juntos Pink Solo queda uno ¿Lo ha tirado? Nah Lo ha tirado Ok Lo ha tirado Rafa What the fuck God pero me tiró No, no Da igual Lo has matado Y el otro se ha tirado Ok Nice game What the fuck Well played Eh Well played 9 kills Dos eliminaciones Hemos roto 4 huevos 4 de 6 Hostia puta Vaya game Ok GG GG Bueno gente Pues estamos en teams de 4 Voy a estar intentando pillar Ahora si que si Generador Que antes no he podido pillar Buah tío Porque me chupan Constantemente los generadores Es que no hay ningún No tiene ningún sentido Esto ¿Cómo? Vale Antes voy a dar la espada Yo creo que sale rentable Rushar al primer team Así de chill Salir sin comida Así que no me parece Tan buena idea Pero bueno Espeto Voy con un staff Muy pobre Pero bueno Vamos a ir Que no se Porque no puedo hacer Nada mas En plan Kids Entiendo que salga Sin staff Que salga simplemente Romper huevo Y que se la juegue tanto Me quedo con el centro Ayudo a que se queden Con el centro Mi team Acabo de proteger Huevo Perfecto Estan pushando todos Kids Ha cargado todo un team No 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 Vale Pushamos Pushamos No se donde esta el huevo Hasta ahí Vamos a romper el huevo A los pulple Rápido Una eliminación Otra eliminación Perfecto Me gustaría hacerme yo Todas las eliminaciones Del team La verdad Ah No he podido Ah si Espera Ok Pues un team menos Nos ha ayudado bastante este tío Nos han destruido el huevo Vale ahora ya si que vamos a jugar un poquito mas Eh Más inteligentemente Que es literalmente comprarme una espada Y ya esta Vamos al centro Vamos a ayudar Rafa 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 Vamos 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 Ok Les peto yo el huevo Ok 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 Nice 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 Let's fucking go Vamos a matar a este tío Hemos petado dos huevos Let's go Vaya pedazo de game Dos minutos Y GG Oh shit Ok GG GG Generadores de hierro Oh Es que no Es que se me cago en mi puta madre Que pero es kit Si Se nota que es un modalidad de ese de jugar Porque no se que En plan que Creo que compra El numero exacto de items que necesita para salir Porque sale demasiado rápido O sale sin comida o algo No se Algo hace Algo hace En plan Creo que sale sin comida Sin armor No se No se como lo hace En plan saldrá sin pico a lo mejor Es que no se cual es Exactamente Nos viene uno Nos está viniendo uno Tampoco lo he visto matando a nadie ¿No? ¿Ha roto el huevo él? ¿O ¿Qué ha hecho? Pues voy a romper A ver Es que si salgo con este Con este staff Es para romper huevos Es para rushear Si no tengo para regenerar Tampoco Si es que Tampoco voy a hacer mucho Ahí va Empujate Empujate cabrón Rafa puede Bueno Este tío no se empuja Lo mato Ok Voy a ignorar a estos players Que están aquí Campeando sin más Nos han destruido el huevo Perfecto ¿Y cuál queda? Vamos a destruir el otro ¿No? Es que no tengo iron No tengo ni para regenerar Ahora sí que no me pueden matar A ver No es muy bueno No lo encuentro en mucho sentido La jugada que estoy haciendo La verdad Buah Es que aquí hay iron De verdad Ir a por el team Si han es jugarnosla mucho ¿Cuántos quedan De nuestro team? Somos los red Y queda uno Toma Cuidado ahí Rafa Cuidado Rafa Sal, 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 sal Rafa, Rafa, Rafa Vamos a por los Cian Van Van totalísimos Rafa sal de ahí por favor Sal de ahí hijo de puta Sal de ahí hijo de puta Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Sal, 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 sal Sal, 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 sal Ok, ya han venido refuerzos Es que no tengo para regenerar Yo no sé qué estoy haciendo Eh, molaría eliminar A lo Algún hielo la verdad Es que no tengo para regenerar Yo me salgo No, no, no No puedo jugar este propio Yo solo Vale, Rafa se ha cargado uno O sea, no tiene sentido Que me equipe ahí Porque es que me van a matar Y más si los Cian Pueden respawnar Es que no tiene ningún sentido Os traigo comida a todos, eh Os traigo comida a todos Os traigo comida a todos Vale, voy para allá En los que no tengáis comida Eh, poneros en el centro Os la tiro Vale, toma Toma Perfecto Tengo manzanas de oro, eh También Hombre, no las cojáis Todos los mismos ¿Rafa tiene? Vale, Rafa ya tiene comida Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a por los Cian Vamos a por los Cian Venga, 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 venga Ok, poj Ya, FK player Otro más El de atrás, vale El de atrás es que Digo, me está siguiendo alguien Y no me gusta eso Vale, entramos Buena, buena, buena Kids Buena, kids Ok, uno menos Ok, poj ¿Quién queda? Vale, quedan ya Players sueltos, ¿no? Vale Sí, yo creo que kids Compra 24 bloques Y va corriendo O sea, son 8 de iron Más 4, 12 Se pilla la espada De 32 Entiendo Y sale con 44 Con 44 ¿Con 44 sale disparado? No, con 48 Te falta la armadura Saldrá con 48 Entiendo Entiendo O con menos incluso Yo creo que se pillará la espada Mala Quedan Queda un green 46 Con 46 Salves con 46 ¿Veis cómo ¿Veis cómo se nota Cuando uno juega E-Juars de verdad? Yo, yo si por ejemplo Rankeas en E-Juars También haría eso Por ejemplo En plan Cuando juegas este tipo Tan estratégicamente Tienes que jugar Al puto milímetro Pero es que si no Si no te sale un pro Y te coge ventaja Estaba por aquí, ¿eh? Su name tag Lo he visto por aquí No sé en dónde exactamente Lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar comer Está por aquí, ¿eh? Está en el árbol No sé en dónde exactamente No sé si Eso es o no Miros Porque está por aquí Bueno, Rafa se pone el No lo veo Se había escuchado Literalmente comer Ahí está, ¿no? Lo ha dado, ¿no? Está por aquí Ahí está, ahí está Kizzy Perfecto GG Otro game Ultra rápido Ok, let's go Vale Perfecto Voy a intentar salir yo también Con poco staff 46, ha dicho Y espada de madera A ver Espada de madera Que yo no sé si Los precios varían, ¿eh? Comida 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 Me voy a pillar Stick Me voy a pillar un pico Un pico bueno O pocho Voy a salir full locas Ok, poch Pog, poch, 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 poch Vamos Y me han sobrado cuatro, ¿eh? Ahí, ahí mal Vale, pues vamos a romper huevos Vamos a romper huevos con kits Vale, bien, 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 bien Esto me gusta más Pillarle el tranquillo A medida que vas metiendo partidas Le vas pillando el tranquillo Rápido Haces ese tipo de puente Haces ese tipo de puente, kits A ver, peta huevo Vale, bueno Con estas espadas No renta PvP Bueno, yo creo que Matará a este tío Fácilmente A kits le gusta matarlos Por PvP No les gusta mucho tirarlos Al vacío Vale Y luego queda ese de ahí Que está comprando No renta mucho Ya, renta más ir a por A por otros huevos No entiendo A ver, muy amarras Les cogemos ahora el staff Voy a aprovechar Mientras PvP Le voy a comprar Oh, no puedo comprar Los espadas Voy a comprar 32 Te tiro 10 de hierro Por si lo necesitas Y Pertamos todos los demás huevos Y ya está Está escribiendo Si es posible Intento tirarlos al vacío Ya es que es lo mejor Se ha pillado ya espada Vale, pues vamos Vamos, vamos, vamos A ver si nos da tiempo Vale, para La próxima vamos a ignorarlos Vamos a petar huevos Simplemente Que entiendo que es lo que Lo que sueles hacer He tirado para la izquierda Vale, por los yellow Que hay solo 3 red No sé si se ha salido Rafa O que ha pasado Pero solo hay 3 red Los yellow están pusheando Meats Ok Me vienen a pushear a mí Muerto Vaya quiebros Vaya quiebros Bye bye baby Ok Ahí está Rafa ha entrado Uf, casi me tira Kids casi me tira Por Bug de bloques Eh, maestros No sé cómo los vamos a matar Yo creo que Renta más debilitarlos Es complicado Me van a matar a mí De hecho Salgo con kids Kids se ve por aquí Fua, es complicado Vale, cura kids Cura kids Cura kids No sé si ha podido petar el huevo Ha podido petar el huevo Vale, bien, bien, bien Vale Vale, bien, bien, bien Ok What the fuck Me sale corriendo esta Muerto Tengo, tengo, tengo Pero esta What the fuck Ok, gracias No sé si me han sobrado Supongo que ya tendrá él Es que no me No pienso en En recoger Estos ¿Quién queda? Dark blue Buah, se nos ha complicado con los yellow Es cierto que para la próxima Hacemos eso de cubrirnos Es que no lo había pensado Vale Kids rushe a su manera Vale Petar el huevo Vamos a por este Ahí va Perfecto Ok, por Y queda un yellow You are trash Me representa Este tío me representa No sé dónde podrá estar el yellow Estará shifteando El cabrón ¿Eso o es un Full Full hierro? Este mapa está Demasiado guapo Learn to play Aprende a jugar A tomar por culo Uf A veces A veces Kibi pone unos bloques Que digo Como se le gire Me mata O sea, yo porque sé hacer safe locks Pero hostia puta Es re tóxico También es que cube No aporta mucho A eso Pues Diamantes Y se pilla Brújula Hasta ahí Está ahí Está ahí Está ahí Tenemos aquí detrás Así que podemos Rushar con calma Si nos tiran Esta de él ¿What? Pero no Pero vamos a ver Va al centro Ah no, es Rafa Vale Ah pues No podíamos estar tan tranquilos Entonces ¿En serio? Ok Let's fucking go Let's fucking go Vale Pues vamos a ir Bueno pues estamos en Skywars Mega Y estamos con Kits Con Rafa Y con Vicecrack ¿Vale? Así que Let's fucking go Kits Me acabo de contar Que era top 50 En 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 Así que Creo que se va a ver Un poco Un poco bien Aquí hay gente Que rusha y le suda la polla Claro ¿Cuál es el mejor kit Realmente? Yo entiendo que el de bloc Tom Tom Estamos jugando Juego a mover Pobre No sé Vamos a pillarnos Un caprichito Ok Vale Un poquito de stick Y No tengo pico Eso es como de De tonto ¿No? Vale Yo al ser mega No sé si voy a jugar A rushar tanto Vamos a jugar a rushar tanto Porque Kits me ha dicho Que es lo que hacía Ah que valía 1 de iron Un pico Había cogido el número exacto Y no lo he aprovechado Kits ha dicho que Es lo que hacía Y le salía bien Así que Vamos a jugar su estrategia Somos 7 yellows Empezamos 10 10 10 9 7 No sé si va a ir a romper huevos No sé si es que está en el centro La verdad No sé si va a ir a romper huevos O Es que claro Le aparece un tío 2 de iron Y ya está con la manzanita De oro Bueno empezamos Pueveando Espero que haya ido a romper huevos La verdad Ok Voy a intentar romper El huevo de los azules Es que es complicado Es muy complicado No sé Pero dar por culo A los azules Si que lo voy a hacer Vale Se ha caído Ese tío Yo solo Uh Ahí he entrado Ahí he entrado Vice Crack Entran los refuerzos Dale Vice Peta el huevo A petar el huevo Bueno a tomar por culo A tomar por culo Bueno Entra Vice Entra en Rafa Entran todos Ahí sí That's my community Let's fucking go Tomar por culo A tomar por culo Los live blue Tío Tres putos Players se funden a 10 Tío Pero que es esto Pero que es esta masacre Tío Hostia Se ha desconectado ese último Se ha desconectado ese último Vale Kizzy va por su Propio Por su propio Rollo Que bots La verdad es que sí Que pena Que pena que sean bots Tío Cuando juegas contra Gente buena Los games son mil veces Más interesantes La verdad Es una pena Debería poner solo Windows A lo mejor de cara a los siguientes games Es más interesante Vamos Es que no es que No es que lo ponga por Porque no Tal Es que simplemente no me acuerdo Vale Aquí hay dos players De tipos distintos De equipos Perdón El green este está picado El green este ha dicho A ver A mí Me ha matado todo el team Vamos a rematarlo Es bueno Era bueno Era bueno Vices ha pillado la pechera Tú Y se la pela Vamos a poner el huevo De los Vale Cuidado con Vices Que coloca cada bloque Que te mata Te mata más que el anterior Somos 10 rojos Contra 6 yellow Y nos la pela Y nos la pela Y vamos a ganar esto Vale Cubrirme Por favor Cubrirme Por favor Rafa Rafa sal Eficiencia 1 Pico de roca Eficiencia 1 Como no me cubran A la perfección Esto no se hace Vale Solo me quedan 5 minutos Ok Van a morir los dos El Lucio rompo Ya está Ya está Ya está ¿Cómo que el Lucio rompo? What the fuck Ok bro Uno menos Let's fucking go Como leído por debajo Vaya combo Wait Ahí ha entrado Kids Kids Que no sé si No sé si se ha cargado Al team green Él solo Pero ahí está Tírate Tírate Rafa Ahí 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 Decidme que tenéis brújula Por favor Que queda solo un player Y va a ser el típico Que está En nuestro En nuestra base Rompiendo el huevo El típico Que remonta Este es el típico El que queda Es el típico Que remonta Ojo Que está en el centro Está en el centro Vale Vamos Good staff Bueno Que QW Que QW 5 Y sale corriendo de mí Bueno supongo que tengo 4 jugadores detrás Bueno Efectivamente Ah que le pego un click Let's fucking go Wow Wow 10 kills O sea un team entero Y 7 eliminaciones GG GG Para la próxima me pillo Un mejor pico Porque si Hemos de Reventar todo esto Holy shit GG Pues nada Modalidad Overpowered 3 generadores Para 145 jugadores Es que no hay Aquí si hay Vale Por ahí está Por ahí está yendo Kids ya está comprando Es que kids se sabe Todos los spawners Ahí Se ha exagerado Kids ya va a rushear Este tío Este tío Vamos a ir a ayudarlo Pico Vamos a pillar No sé Es que pillar Es buena renta La renta Vale Y comida Todavía más comida Voy a ir a rushear Si quiero mejor El staff Mato a un team entero Y me compro Me compro lo que necesite En su tienda Vamos para allá Vamos para fucking ya Kids Dime a por qué team vas Green Yellow O red Ah no Estás ahí No No sé dónde Vale Vale Ha ido por el yellow Vale vale Pues vamos con él Vale Vale Vamos por los yellow Eh Si Espero que no muera Espero que no muera No sé si ha muerto No lo puedo leer Tampoco muy bien en el chat Hay muchas kills Ha muerto No está ahí Vale vamos Llegaron los refuerzos Pa Vale Voy Vale bien Arriba tienes players Una espada de hierro Va Ok Yoreg Ha sido Ok no pasa nada Vale a ver Vale bye bye Me voy a pillar Mejor la espada La verdad Una espada de Una espada de madera O poco Cuando digas kids Y un pico mejor No me da Vale Venga vamos para allá Quedan vivos los red ¿No? Los red y los green Vamos Somos los únicos imbéciles Que nos han petado huevo ¿Estos muros? ¿Son huevos? ¿O los han puesto ellos? Si Shiftea Shiftea Si si Shiftea Shiftea Vale A ver cuidado Con los bloques que pone Voy a poner huevo Tiene dobsiana No sé si tienes pico bueno Kids Yo no tengo Soy tonto Sorry Vale De momento estoy tanqueando Bastante bien No sé cuánto más voy a aguantar Un tío con full ¿Vale? Les ha petado el huevo ¿No? Vale Había un tío con Con espada de Tontos Vale Regenero un poquito Vale Ahí está Kids Es que hay un tío Con espada de diamante Estás tú Que puedo contra él Vale Kids ha hecho una kill Voy a bajar ¿No? Vamos a ayudar Que está contra el full diamond Bueno full diamond No Full iron Me van a matar Han de ser que lo tiro Y lo hemos tirado Ojito Mamá Los refuerzos Entran fuertes Me ha vendido Bueno aquí se la ha pelado Ha dicho Venga Toma por culo Estoy a dos puntos de vida Me viro Ok Ok What the fuck O sea Ese tío tenía posiblemente Un por tres de mi staff Tranquilamente O sea Ese tío solo se tanquea Dos jugadores y medio Más o menos A la vez El que hemos tirado O sea que Pog 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 Ok Lo hemos hecho bastante bien La verdad Queda el equipo green No tengo bloques Bueno tampoco los necesito Vamos a por el equipo green Mirad como tengo la espada Tengo prácticamente Dos sextos Prácticamente un tercio De desgaste Vamos a por los green Bueno los green Tienen buen staff Joder Como se nota que son los que se han hecho Con el centro Eh Si este tío Vale Ahí rush a kids Vale Joder vaya pico tiene kids Hostia puta Ha tardado tres segundos Vamos a matar a esta gente Por Por simplemente Hiteo Es complicado Vale Uno al vacío Eh Hola ¿Tú buenas? Vale Kids sale ahí corriendo Le intento ayudar a pushear Al vacío Bien Next Next Ok Ese green Lo acabo de matar yo El último que queda Y queda un red Wow Wow Vale Eh Apuntar para el next game Pillar diamantes Y pillar ese pico chetao Porque no puedo ir con el pico De hierro este El pico de piedra me sirve solo para El primer huevo Vale vale Nice 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 Bueno estamos aquí Solo Dragon Ball Dragon Ball Estamos aquí 45 jugadores contra Contra uno Peguéle una patada Y yo me he confundido Eh Un detacol Voy a ir por la izquierda Por si Es que tampoco tengo bloques Para ir por la izquierda Ah bueno bueno Si he pillado el camino de la derecha Vale Vamos a pillar por la izquierda Creo que Kids viene conmigo también A ver A ver por donde va Vale ya está Perfecto Esta gente Full diamond Y no No tal eh 13x Nueve eliminaciones No fucking out No hemos explotado ningún huevo Creo Nada mal Nada mal Muy bien pues estamos En la última partida Que vamos a estar jugando De Ejuars Mega Y Vamos a mejorar Esto no lo puedo mejorar No Así que Perfecto Vamos a pillar todo el staff Vamos a pillar Ahí está Es para el chetado Vamos a aprovechar Que los generadores Van a toda hostia Y vamos a ir ¿Dónde está el aldeano? No lo veo No veo el aldeano ¿Eso es lo de compra? No veo el aldeano Para comprar Tío Ah es ese Armor Pro T4 Eh Espada Shardos 2 Pico Eficiencia 2 Y comida Comida y bloques Vale vamos ya Vamos ya Podría pillarme Pazaditos de oro Vamos para allá Es Luxeros un bot Tu cu Un azul eh Un azul Casi me caigo Ok Lo he golpeado con calma ¿Ese es Kitz? No ese es Vice Vale ¿Qué team me estáis pusheando? Yo iría por los Purple Que son los únicos que Están bastante chill Wait Están siendo eliminados aquí todos Vale Vamos a ir yo por los Purple No sé si voy a poder romper De esa huevo eh Están a la defensiva Están a la defensiva todos Vale Rápido Rápido Hijo de puta Lo mato Me tanqueo las hostias Lo mato Tenía mejor espada eh Por eso Pero bueno Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy por el medio Oh Me han tirado Ok ya Well played El staff que tenía Lo pillo ahora mismo O sea que no pasa nada Es que estaban Distribuidos por todas partes eh Me atacaban por todos lados Yo creo que si No hubiese tardado tanto En reaccionar Hubiera sobrevivido Nos acaban de romper el huevo No mames Rápido Me van a ir a por el medio No No me he fijado Pero vamos a por este tío Vale Bye bye Matando al tío Que iba a romper Nuestro huevo Vale Buena 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 Matando dos dark green Ya que estamos Vamos para su base Muy bien hecho eh Ahí me la he jugado bastante Era zona complicada Orange When your mom died I'm happy Wait ¿Cómo se hace esto? Aquí está Ah Es doble exclamación Es doble exclamación Si no me lo veo GG Ok Let's fucking go Nice game man Nice game Pues nada gente Hasta aquí estoy sobreviviendo 100 días ¿Cuántas kills? Solo 4 Solo 4 He roto un huevo 4 eliminaciones por eso Así que nada malo Espero que se haya malo Estoy sobrevivido 100 días Sobrevivido 100 días de Ewars Ha estado bastante goz Así que nada Espero que se haya malo el vídeo Y nos vemos en el próximo Me despido con Rafa Muchas gracias a Rafa Que ha estado por aquí Muchas gracias a 4 que noob ¿Cuántos huevos ha roto? Vice Muchas gracias a Kids Que está por aquí X Top 50 de Ewars Mega Así que goz Y porque no quiso llegar top 1 Porque juega de puta madre 2 y 5 kills Ok Y Vice Que no lo voy a saludar Porque lo veo muy No, ¿dónde está? No lo veo la verdad Es el de la skin de astronauta Aquí está Y a Vice Así que nada Es malísimo el Vice O sea, Vice Quiero decir Se hace chulo Pero vamos Que lo gano Que lo gano ¿Verdad que sí, Vice? Dí que sí, dí que sí Dí que sí, dí que sí No Bueno Pues me despido con ellos Chao, chao 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 Gracias.